y hola y bienvenidos al canal de calle 20 esta vez tenemos Dino Hunter bueno lo voy a grabar hoy a ver como les parece bueno una transición y ya estamos de nuevo bueno vamos y hace un tirano sauridex como mi papá como mi papá como mi papá me mató dijo yo te mato te devuelvo el favor tengo que moverme quiero aguantarlo quiero aguantarlo ¡Suscríbete al canal! 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 El siento está capaz Vamos, el está ahí dentro Primero Ay, qué lastimado Otra vez más Otra vez más Y en la cabeza Lo último, vamos Sí Ah, no Headshot 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 ¿Sí puede? Headshot Oh, se puede abrir No Headshot Pude vencer al dinosaurio de chiripa No De chiripa Oye ¿Qué hizo? ¿Cómo lo pude vencer? Dice ¿Cómo pude? ¿Qué es el dinosaurio? Oh, cerebro chiquito Corazón Corazón Es el tren Bueno La quisiera pero no puedo Ese sí va a ir Mira Sí Sí Oh, mira Mejora Mejora Sí Qué bonito Qué bonito Sí Sí No sabía Parece como un tiranosaurio Un velociraptor Combinado con el de Jurassic Park Oye Al final Es el tiranosaurio Le corté a uno Oye Esta es la unidad de au A ver Cerebro Oye Este va a ir Este Así ¿Qué es el tiranosaurio? Corré No, pero si le di Puta madre Ya sé por qué se extinguieron Es el tiranosaurio Da Oh, gore, gore, gore Sososos H misma Yeah En tu boca, en tu pieza. ¡Me encontré otra pieza! Sí, me había hecho esto. ¡En tu boca! Mejorar. ¡Tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Mejorar. ¡Mira, un poquito de conceso, un poquito! Sí, deja de ir. ¡No, paquete! ¡Mira, va! Ahora sí, nos vamos de cacería. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Sí, cuéntase! ¡Adiós! ¡Mira, gira! ¡Voy a contarla. ¡Voy a contarle aquí! ¡Uy, parafira todo! Me aman Fuere acá Oh, rayos, rayos ¡No! Vete Corre, corre, corre Amigo, ¿y qué vas a hacer con los demás? Creo que se asustan Creo que se asustan a la refugio, Claudio ¿Y qué casa? ¿Cómo se asustan a la refugio? ¿Cuál es eso? ¡Ay, mamá, mira, su gana! ¡Bueh! Un saludo a Daniela, Daniela, Adriana, Carla, Iván, todos los que se suscribieron al canal de CAI20. Un saludo y hasta la siguiente.